Nacional de la Imagen y la Palabra, que es una dependencia del SODRE destinada a reunir, preservar, documentar y difundir sus acervos audiovisuales, colecciones de filmes y fotografías y videos. El propio Ministro de Educación, Pablo da Silveira, indicó que allí se encuentran fotos, filmaciones y grabaciones acumuladas desde hace más de un siglo, pero que el estado de conservación en el que están ahora no es el mejor. Por esta razón se va a comenzar a trabajar en la recuperación para que así la gente pueda usufructurarlo, fue lo que había dicho el Ministro. Y recibimos hoy a la Directora del Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra, Magdalena Perandones. Tiene 29 años, es licenciada en Comunicación de la Universidad de Montevideo y Magíster en Historia del Arte y Cultura Visual de la Universidad de Valencia, España. Está finalizando además una investigación sobre cine nacional y a obtener así el Diploma de Especialización en Historia del Arte y Patrimonio de la Universidad CLAE. Buenos días, Magdalena. Muchísimas gracias por venir. Gracias, Odín. Gracias por la invitación. Bien. Y esto es un llamado a concurso del MEC que ganaste. ¿Cómo decidiste presentarte? Bueno, en realidad me enteré de que estaba este llamado abierto. Yo conocía el archivo. Mucha de la experiencia que había tenido con el archivo había sido como usuaria porque trabajando para el programa El Origen, de este mismo canal de Mueca Films, de productora, había hecho en gran medida, mi tarea siempre había sido la de la investigación para la obtención de archivo audiovisual y visual, documental, para los programas para poder completar este relato visual que hacíamos de distintos hechos históricos con esos materiales. Entonces conocía muy bien el archivo, me había interesado a partir de ese trabajo el tema del patrimonio. Así también fue que empecé la especialización en el CLAE para poder aprender, conocer un poco más esta temática. Luego también cuando hago el máster en Historia del Arte y Cultura Visual también va por el lado de poder comprender esta historia artística del arte y de la cultura y también tener herramientas para investigar en ese sentido. Y cuando me enteré de este llamado me pareció que era una gran oportunidad para trabajar justamente en esta línea acá en Uruguay, en poder recuperar una historia que este archivo, digo, es una historia muy amplia, la que documenta política, social, cultural y también artística, tiene una parte de cine muy importante. Y me parecía que era una buena oportunidad para poder trabajar en la recuperación de esa historia a partir de esos materiales. ¿Tu experiencia como usuaria, cómo había sido? En realidad siempre yo a partir de este trabajo que hacíamos para el origen fui a distintos archivos, museos que existen aquí, no había ido a la Biblioteca Nacional que tiene el área de materiales especiales donde guardan muchas fotografías y archivos documentales muy importantes, Museo Histórico Nacional, Cinemateca y entre ellos el Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra. Mi experiencia como usuaria había sido buena, era consciente, conocía algunas limitaciones que tenía el archivo a veces para dar respuesta, son materiales que son muy antiguos, requieren una preservación adecuada, pero incluso el poder ponerlos a veces accesibles también implica tecnología, implica presupuesto, implica personal, o sea, una cantidad de cosas que a veces pueden dificultar el funcionamiento. En realidad siempre fue buena, siempre hemos logrado reconstruir la historia para los programas del origen a partir de lo que íbamos consiguiendo en estas distintas instituciones. Yo también me había interesado en el tema de patrimonio audiovisual en su momento, en finales de 2015, cuando me surgió la oportunidad de escribir para qué pasa del diario El País, había escrito un artículo sobre patrimonio audiovisual, entonces ahí también me había interiorizado un poco más en la situación interna del archivo a partir de ese artículo en el cual yo entrevisté al que era en su momento el director, Juan José Muñoz. ¿Y cómo, viendo, digamos, esta experiencia como usuaria del archivo, ¿cuál crees que es el...? ¿En qué estamos parados los uruguayos en cuanto a la conservación de nuestro archivo? ¿Lo valoramos? ¿No tanto? ¿Está a disposición de todos? ¿Cómo lo ves vos? Es una buena pregunta. Yo pienso que existió desde el primer momento. Si rastreamos la historia de este archivo, la documentación que conserva, si bien tiene distintos orígenes, la historia más oficial, digamos, surge de la sección fotocinematográfica que era del Ministerio de Industria y que estaba destinada a registrar distintos aspectos de la vida social, cultural, política del país como para poder mostrar el Uruguay. Claro. Entonces, eso surge en 1912. Ahí ya hay una conciencia de que hay que registrar y guardar. ¿Eso es lo más viejo que hay? No, porque luego fueron ingresando otros materiales que son anteriores. Eso, los registros de la División Fotocinematográfica están, luego eso se une, pasa al Ministerio de Instrucción Pública y ahí se sigue registrando. Eso está, pero también hay, por ejemplo, está la colección Fitzpatrick de fotografía, que fue una colección que fue adquirida por el Museo Histórico Nacional y luego el Museo Histórico Nacional la donó al Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra y esa colección tiene registros fotográficos anteriores, de las últimas décadas de 1800. Nos empezamos a preocupar entonces a partir del 1912. O sea, ahí dijimos, tenemos que generar archivo. Ahí yo creo que empieza a haber una conciencia de que tiene primero un valor propagandístico el tema de registrar, que eso ha continuado y se ve también en otros países, pero también hay una historia que es muy interesante ahí, que es la historia de Cinearte del Sodre. Y ahí hay otro interés que es el interés de decir, hay que documentar la historia de la producción cinematográfica porque esto es algo que está creciendo, que es importante que lo podamos guardar para después mostrar. Entonces también tiene esa pata que es más artística, que tiene que ver con la vida cultural, que ha ido generando este archivo que hoy por eso es tan diverso. Bueno, y si hoy es diverso, me imagino que va a pasar para el trabajo de archivo quizás en décadas por venir, donde todos somos generadores de archivo en algún punto. ¿Qué va a pasar en ese sentido? ¿Cómo crees que se va a transformar el archivo? Bueno, es muy interesante esa reflexión. Yo pensaba justamente en esto que decíamos, bueno, antes en algún momento alguien se preguntó, se planteó el tema de que había que registrar y guardar. Y ahora tenemos como esa cosa compulsiva de que tenemos la cámara y todo lo tenemos que registrar. Entonces nuestra relación con la memoria también cambia, porque ahí creo que hay un aspecto muy interesante de evaluar y del cual el archivo da cuenta y me parece que está bueno para la investigación y muchos investigadores lo han analizado, que es, ¿qué es lo que se elegía antes registrar y guardar? Eso cuenta de una historia. ¿Y qué se elegía? Bueno, por ejemplo, ahora que estamos trabajando en una muestra para el Día del Patrimonio, hay un material muy interesante de la Asistencia Pública Nacional. Entonces en 1910 se aprobó la Ley de Asistencia Pública Nacional, que es de algún modo como el primer sistema de salud formal que tiene el Uruguay. Y hay muchos registros de lo que se hacía, de como, bueno, qué país moderno que somos, cómo estamos avanzando en esto. Entonces hay registros del personal médico, del equipamiento que se compraba, inauguraciones de hospitales. Se elegía registrar como esta historia de este país que avanza, que evoluciona. Hay registros muy variados. Incluso también otro relato interesante que se puede reconstruir desde archivos, que por ejemplo nosotros contamos con registros de la DINARP, de la Dirección Nacional de Relaciones... ¿DINARP es? Sí, Públicas en la dictadura. De Relaciones Públicas en la dictadura, exactamente. Ahí hay otra lección, ¿verdad? De lo que se decide registrar. Que hacía cine, hacía... Muy propagandístico. ...cundicidad en el cine, en la televisión, en la prensa. Eso, hay una gran cantidad de contenido en el Archivo Nacional de la Imagen en la Palabra y ahí es otra lección, otros registros. Entonces me parece que ahí hay una historia interesante de ver... Digo, tiene como distintas patas lo que es el trabajo de este archivo. ¿Y todo está indexado o hay que entrar a descubrir lo que hay? Abrir latas. Ese es un tema importante porque, claro, obviamente que cuando uno archiva, o sea, el orden de eso y la documentación de eso es esencial para después poder acceder, ¿no? Un archivo no es guardar nada más. Si no está organizado, después no llegás nunca. Exacto. La idea es que vos guardás para poder recurrir a eso en algún momento. Y el modo en el que vos vas a recurrir a eso sí tiene que ver con el presente de cada sociedad. ¿Y cómo está hoy ese material? Hoy tenemos... Es variado. La indexación es relativamente compleja porque hay muchos inventarios que no están actualizados y muchos están en papel. Papel escrito en máquina de escribir, una carpetita con papeles que muchos están deteriorando. Ya empezamos a trabajar para eso. Nos pusimos en comunicación con... Bueno, en contacto con la Facultad de Comunicación de la Universidad de la República, con la gente del equipo del Proyecto Anáforas. Es mejor de lo que yo esperaba. Es decir, por lo menos hay algo en papel. Pero cuando saltó a la prensa no era bastante desastroso el estado del archivo. Bueno, es que... A ver, depende de cómo uno lo... Con qué lo comparás también, ¿no? Y hay que entender que hay una historia atrás y que... Y tú me decías, bueno, ¿cómo se ha valorado? Bueno, se quiso guardar, pero de ahí hay que hacer una conciencia de qué implica guardar eso. Exacto, cómo y de qué manera. O el ministro dijo que estaba todo muy deteriorado. Hay muchos materiales que necesitan seguro un tratamiento urgente porque sí se están deteriorando y lo que sucede también es que los soportes, son soportes que por supuesto el paso del tiempo y el uso los deteriora y hoy en día donde están depositados no son espacios que hayan sido construidos para eso. Se ha tratado de acondicionar. Uno sabe que, por ejemplo, los materiales fílmicos, bueno, en realidad casi todos los soportes necesitan condiciones ambientales estables. Claro, cierta temperatura, sin humedad... Exactamente. Estamos hablando de 5.000 títulos, más o menos. Sí, hay un volumen, 5.000 títulos es el fílmico, después tenemos 90.000 negativos fotográficos que la mayoría están en placa de vidrio. Después, todo lo que es video, cinta magnética también requiere esas condiciones. Tiene que haber una temperatura y una humedad estables. Pero hoy el archivo tiene las herramientas y los recursos para trabajar en la reconstrucción o en la conservación de ese material que está en peor estado. Justamente lo que sucede ahora es que... ¿Qué pasa? Están en oficinas, ¿no? Entonces, en esas oficinas se dan... Bueno, no todo, porque en el fílmico hay parte que está en Cinemateca y hay parte que está en TNU. Pero lo que tenemos, por ejemplo, en el edificio de Serán Dimisiones son oficinas donde se han instalado aires acondicionados y deshumificadores. Pero eso implica que, por ejemplo, un deshumificador que tú no le vacías el tanque, deja de funcionar. Entonces, en el fin de semana... Entonces, eso implica que uno... Tenés que ir avanzando. Ahora hay un proyecto que a mí me da un respiro enorme que es de construir cámaras especiales climatizadas para poder cambiar de depósito esos materiales. Y eso nos asegura que esos materiales, una vez que tengamos esas cámaras construidas, se van a guardar en mejores condiciones. ¿Y dónde van a estar esas cámaras? En el mismo edificio de Serán Dimisiones. ¿Qué es lo que se va a la Biblioteca Nacional? A la Biblioteca Nacional, nada. Ah, bien, porque habían dicho de una mudanza a la Biblioteca Nacional. ¿Allí no se va a mudar nada? En principio, lo que estamos haciendo es, al lado de la sala de exposiciones que está en la esquina de Serán Dimisiones, se va a construir lo que es la parte de oficinas del archivo. Y la idea es, estamos todavía definiendo el espacio, que haya espacios destinados al depósito de los materiales. Son cámaras climatizadas para eso. Bien, el Ministro había hablado de parte de la mudanza a la Biblioteca. Ah, tal vez ahí se me pierde. No, la verdad que eso no lo tengo. No, capaz que no estaban los planes y se perdió el Ministro. Pero, no sé, en el camino. Pero, bien, entonces ahí se van a lograr tener las cámaras en el mismo lugar. Exactamente. La idea es que podamos ahí construir las cámaras para poder ir trasladando esos materiales. Obviamente que no es solamente el depósito. También se necesita el personal especializado que pueda hacer una inspección, que pueda determinar en qué estado están de conservación y qué necesidades tiene cada soporte. Y ahí cómo se trabaja con los especialistas. Porque hay otros archivos que tienen especialistas también. El del Teatro Solís, por ejemplo, el de la Biblioteca. O sea, cómo se trabaja en conjunto, trabajan independientes. Bueno, tal vez ahí hay un tema con la Biblioteca Nacional. Justamente, por ejemplo, que la Biblioteca Nacional hay un acuerdo que todavía no se llegó a implementar, que es de que una persona que trabaja allí, que tiene conocimientos de preservación fotográfica, pueda apoyarnos. Apoyarlos. Se pueden hacer pases en comisión, eventualmente. La idea es, por supuesto, sumar esfuerzos. Nosotros contamos con personal. En este momento, en realidad, el problema que tenemos es que no tenemos una persona especializada en soportes fílmicos. Eso es algo que estamos trabajando para resolver porque el tratamiento de los soportes fílmicos es muy específico y requiere a alguien que realmente pueda hacerlo. Eso es lo que pasa cuando hablamos de la conservación. Si están las condiciones adecuadas, bueno, por un lado están las condiciones de depósito. Por otro lado está la necesidad de inspeccionar, de ver, por ejemplo, se habla mucho del síndrome de vinagre. Las películas se contagian. Esto es un principio de degradación de la acetatocelulosa. Una vez que la película tiene este desbalance, se agarra síndrome de vinagre, contagia a las demás. Entonces, ahí hay que separar a las películas que están adivinagradas, hay que medir el pH. O sea, hay todos procedimientos que permiten determinar en qué estado está esa película y no solamente cómo se puede llegar a recuperar, sino también dónde hay que depositarla, porque no se puede depositar con las otras. Claro. Después está todo el tema del nitrato de celulosa, que hay mucho trabajo por parte de investigadores que al día han entrado al tema, que es de los materiales más antiguos, de soportes fílmicos, y que como ustedes saben, bueno, es inflamable, no se puede guardar en cualquier condición, pero además es como muy noble el modo en que conserva la imagen cuando está bien. Claro. Entonces, en realidad hay un interés muy importante por cuidar esos materiales Cinemateca y el Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra tiene muchos títulos, algunos uruguayos en nitrato de celulosa, que hoy están en Cinemateca y que hay un interés, se ha empezado a buscar la forma de recuperar también ahí. Mencionaste un acuerdo con la Facultad de Información y Comunicación y el proyecto Anáforas y te cortamos justo. ¿Cómo van a trabajar en conjunto? La verdad que estamos súper agradecidos. El proyecto Anáforas, como ustedes saben, ellos han digitalizado mucha prensa y otros tipos de documentos y tienen un sistema de reconocimiento de caracteres que tal vez parezca algo básico, pero para nosotros hoy tenemos, por ejemplo, el inventario fotográfico, el inventario de la colección fotográfica, que son 90.000 negativos aproximadamente, está todo en estos papeles que les decía a Máquina de Escribir. Son 60 carpetas donde hay listas que llegan a 90.000 cosas, ¿verdad? Entonces, es mucho y dificulta el hecho de que esté en papel, dificulta mucho la consulta. Obviamente que nuestro objetivo es que eso se pueda ingresar a un software donde se pueda acceder de una manera fácil, pero como un paso intermedio, nos comunicamos con el equipo de Anáforas para ver si podíamos digitalizar esas carpetas para poder primero, porque hay muchas que se están deteriorando, para poder también tener un respaldo digital de eso y para poder acceder más fácilmente gracias al reconocimiento de caracteres que permite que uno entre al PDF y simplemente busca y tiene bastante, yo creo que es un 90% de aciertos. O sea, es como que el programa lo que hace es escanea la hoja de papel y la lleva a un formato digital para poder buscarlo en la computadora. Es más o menos así como funciona. Exacto. Es un PDF, pero en vez de funcionar como una imagen, reconoce los caracteres. Entonces, si tú buscas Facundo, ahí va a encontrarlo donde está. Perfecto. Facilita bastante en una primera etapa. Por supuesto que no es lo definitivo. Digo, eso lo ideal sería... Lo ideal es llevar todo a un soporte digital, incluido el archivo. Lo ideal es llevar todo a un software que nosotros contamos hoy en día con uno que es PMB, que es un software justamente que está realizado para inventariar y catalogar en archivos y que pueda, digo, que permita que tú ingreses ahí, hagas una búsqueda y busquen todos los fondos lo que tú estás buscando. Ese sería el ideal. Ahí también hay otro montón de pasos que hay que dar porque ese software tiene que estar programado de una manera especial que siga determinados criterios, que la idea es normalizar, que todos tengamos los mismos criterios. Entonces, ahí está la norma archivística uruguaya. Son distintos pasos que hay que ir dando para no tener que ir atrás. Pero es el objetivo. ¿El Estado cómo usaba esto hasta ahora? ¿El Estado? Sí. ¿Qué uso le daba? Por ejemplo, medios de prensa que tienen archivos fotográficos antiguos cobran bastante caro por cada vez que alguien necesita una foto de estas. El Estado prestaba servicios en ese sentido o no. Actualmente, el archivo está abierto al público, se puede acceder y hay, por ejemplo, un tarifario. También son cosas que hay que actualizar y en las que estamos trabajando ahora. Este tarifario, por ejemplo, está, creo que es de 2014, la última resolución. Está desactualizado y en cuanto a lo que es la normativa de uso, también es una de las prioridades que yo tengo hoy en día, que es poder actualizar, tener una normativa de uso clara, porque, como tú decías, hay distintos usos que se le puede dar, de uso académico, uso comercial y demás. El Estado hoy en día, si tú vas y querés pedir una foto, se imprime en el archivo y se vende. Hay un costo. Pero, por ejemplo, no está del todo discriminado los distintos costos. Bueno, sí hay una discriminación, pero está desactualizada para los distintos usos que tú le puedas dar. Académico, comercial. Exacto. Que no es lo mismo. Margarina Perandones, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Y nos vamos. Tres minutos faltan para las 10 de la mañana. Nos encontramos mañana a las 8. Que pasen bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!